Este amor me está matando y no puedo encontrarle una explicación Es difícil aceptar que de ti me estoy enamorando Y las noches se hacen largas si no estás junto a mí Dame la oportunidad de volverte a tener en mis brazos Todavía recuerdo esa primera vez que entregaste a ti